Hola querida comunidad de YouVersion y Únete, estamos felices de poder estar con ustedes una vez más en una nueva serie y en un nuevo plan que vamos a comenzar el día de hoy. Y le hemos puesto como título a esta serie en el Únete, Tabú, lo que nadie quiere hablar, porque vamos a hablar de pureza sexual. Creo que es muy importante y trascendental hablar estos temas en la iglesia. Soy convencido de que si no lo hablamos en la iglesia, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños van a comenzar a escucharlos en una conversación con algún amigo, con la televisión, en alguna serie, en YouTube, en algún lugar van a buscar información acerca de esto. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de la pureza sexual? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestros ojos, de cuidar nuestra mente? Y creo que podamos poner un fundamento. Todo comienza con un deseo. Y el deseo no es malo. Hay deseos buenos y hay deseos malos. Pero la Biblia declara que no sigamos nuestros malos deseos, sino que le demos lugar al Espíritu Santo, a los deseos del Espíritu Santo. Hay una versión que dice no le den lugar a los deseos de la carne, en cambio denle lugar a los deseos del Espíritu, los impulsos del Espíritu. Y obviamente tenemos que tomar algunas medidas. La primera puerta al deseo es la ventana de nuestros ojos, es lo que estamos mirando. Tanto hombres como mujeres tienen diferentes necesidades, pero para los dos, los ojos son una ventana o una puerta donde puede entrar el deseo sexual. Y algo que quiero decir desde el principio, la Biblia declara y Dios nos enseña a través de la palabra que el sexo es una bendición. En los límites y en los resguardos del matrimonio, el sexo fue creado para el matrimonio. Y tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecar contra Dios y pecar contra nuestro propio cuerpo. ¿Verdad? Escuché una frase de un amigo querido que dice que el diablo va a hacer todo lo posible para que tú tengas sexo antes del matrimonio y va a hacer todo lo posible para que tú dejes de tener sexo después del matrimonio con tu esposa. Entonces, el sexo puede ser una bendición o puede ser una maldición para nuestras vidas. ¿Verdad? Quiero leerte Salmo 84.7 dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos? Job, en un proceso que él estaba viviendo, hizo esto, dijo esto, Job 31.1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. Y si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No quiero hablarte de las cosas que pasaron de antes de Cristo. Pero si estás en Cristo y si has tomado una decisión de fe y quieres caminar en el Evangelio del Señor, necesariamente, sobre todo los hombres, tenemos que caminar haciendo un pacto con nuestros ojos. ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos? En nuestro celular, en las series, en la televisión, cuando vamos caminando por la calle, ¿qué es lo que están viendo nuestros ojos? Porque todo lo que vean nuestros ojos va a ser una puerta para que pueda entrar un deseo sexual a nuestra vida y a nuestro corazón. Ahora, el deseo sexual no es malo, pero el deseo sexual desenfrenado y fuera de los límites y de los parámetros que nos enseña la palabra de Dios, sí es pecado, ¿verdad? Y tenemos que entender que para cumplir nuestro propósito, tenemos que vivir una vida de santidad. Nuestra generación, la generación de nuestros hijos, ¿verdad? Es una de las generaciones que más ha sido atacada sexualmente, haciendo ataques literalmente a lo que vemos en nuestro teléfono, en nuestros aparatos dispositivos, ¿verdad?, electrónicos, en lo que las series están presentando. Hay una agenda muy fuerte del enemigo por tratar de destruir a esta generación a través de la sexualidad. Pero yo estoy creyendo, estamos creyendo junto a todo el equipo, que a la vez que el diablo está con todo volcando su fuerza, energía y recursos para destruir a esta generación mediante la sexualidad, Dios también está levantando una generación que hace pacto con sus ojos, que se levanta para consagrarse y vivir una vida de santidad. La Biblia declara, en Isaías, que santidad es un camino, es una decisión. Santidad no es no pecar nunca, sino que santidad es decidir caminar junto con el Señor y vivir una vida agradando a Dios y honrando mi cuerpo y honrando las personas que están a mi alrededor. Y a través de esta serie queremos darte ciertas herramientas prácticas para abrazar una vida de pureza sexual. Y todos los días vas a poder encontrar mediante estos planes herramientas, no solamente de la palabra del Señor, sino que herramientas prácticas para que tu vida pueda acercarse cada día más a vivir una vida en santidad. Y déjame tomar un momento para hablarle a personas que han caído en esta área, que han cometido un error en esta área. Una de las cosas más frustrantes para la vida de alguien es confundir un capítulo de tu vida con el propósito de tu vida. Si tuviste una piedra de tropiezo en esta área, si tuviste relaciones sexuales antes de casarte con tu novio o con tu novia, si estás viviendo un problema de pornografía, de masturbación, si estás viviendo una vida o estás teniendo un pecado oculto en esta área sexual, quiero animarte que Dios no ha terminado contigo, que hay una nueva oportunidad, que Dios puede restaurar tu sexualidad, que Dios puede restaurar tu vida. Incluso quiero decir, si hay personas que han tenido caídas o están luchando con su identidad sexual, Dios no ha terminado contigo. Estamos en un proceso de santificación. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y Dios hace nueva todas las cosas. Cuando le llevaron a esta mujer que la habían pillado en el acto mismo del adulterio, todo el mundo la estaba juzgando, pero Jesús le dijo, mira, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios ama al pecador, pero aborrece nuestro pecado. Y es por eso que quiere transformar nuestra vida, cambiar nuestra vida. Y espero que esta serie pueda ayudarte, no solamente a tomar pasos prácticos y pasos de fe para vivir una vida de pureza en la santidad sexual, sino que también pueda borrar tu pasado y creer y mirar tu vida hacia adelante con ojos de fe y con ojos de esperanza, que hay una nueva oportunidad para ti. Dios puede restaurar todas las cosas, dice la palabra del Señor. Permítame orar. Señor, yo bendigo a cada uno de mis amigos que está viendo este video. Y yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado, Señor, y podamos vivir una vida en santidad, abrazar este camino de la santidad, que no es para los perfectos, pero son para los que deciden entrar, caminar, comprometerse y amarte a ti más que el pecado. Yo bendigo a cada uno de mis amigos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos vemos en un próximo capítulo. Dios les bendiga. Amén.